Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la crónica de apertura de hoy viernes 7 de septiembre. Un viernes que estará caracterizado por la publicación del dato de empleo a las 2 y media de la tarde. Así que estén atentos porque ya saben que puede provocar mucha volatilidad siempre que salga más o menos desviado. Y en divisas sobre todo suele haber mucho movimiento tras el dato. Por lo demás, esperamos una apertura ligeramente alcista, pero nada concluyente. Si miramos los gráficos, la tendencia es claramente bajista en toda Europa, en Asia, en países emergentes. Peligrosa la figura del DAX que se sigue ahí apuntando y que lleva el cuidado. Y la tendencia sigue siendo alcista en Wall Street que recoge todos los réditos de lo que sale de los demás sitios. Aunque el estocástico aquí nos está mandando señales de relativa preocupación para los próximos días. La subida es insignificante y anecdótica porque todo sigue exactamente igual. Antes de meternos en detalle, pues repasar que en las divisas no hay grandes cambios, en los bonos tampoco. Los futuros americanos en el globe están completamente planos. El oro sube 0,17% y el petróleo que ha bajado mucho llegó a superar los 70 dólares. Pues no hace demasiado. Como vemos, está en una corrección bastante seria. El panorama sigue exactamente igual. Tenemos más malos datos macro en Alemania que siguen dejando claro a los operadores que todo esto de la guerra comercial está pasando factura. Ya la ha pasado muy claramente en China y ahora también parece que la está pasando en Europa. Producción industrial alemana menos 1,1% cuando se esperaba más 0,2%. Y también las exportaciones alemanas de julio han quedado muy por debajo de lo esperado. Estamos en un momento del ciclo económico en toda Europa a la vez. Que da la sensación que el pico máximo de crecimiento ha quedado claramente atrás. Se sigue creciendo pero la velocidad de crecimiento se está frenando. Por lo cual parece que es muy mal momento para ponerse a subir impuestos como parece que quiere el gobierno ahora mismo aquí en España. No parece que sea el momento más adecuado. Habrá que ver qué pasa. El Nikkei ha cerrado negativamente, menos 0,8%. Sobre todo por un rumor que ha aparecido en Estados Unidos según el cual Trump habría dicho al Wall Street Journal que en breve va a empezar a atacar a Japón. Hasta ahora Japón estaba un poco al margen. Se ha metido mucho con China, se ha metido mucho con Europa pero a Japón, Canadá, México, pero a Japón lo tenía un poco al margen. Entonces según estos rumores Japón podría empezar a tener problemas con Trump, aranceles, en fin, el periplo habitual en los próximos días. Esto ha hecho que el Nikkei, insisto, pues tenga un mal día bajando 0,8% y ha subido un poco más el nivel de temor hacia la guerra comercial. La sesión de ayer en Estados Unidos tampoco sirve de gran inspiración. Lo más destacable fue que el Nasdaq volvió a bajar un 0,91% con Facebook cayendo 2,8%, Twitter bajando 5,9% y Google bajando 1,26%. Este sería un tercer factor a los ya conocidos de crisis emergente que sigue igual, no hay demasiadas novedades hoy, de guerra comercial. Este tercer factor de que el mercado empieza a temer que todos estos valores de Internet tengan una nueva regulación desfavorable y teniendo en cuenta las alturas de locura que han alcanzado la mayoría pues sigue la toma de beneficios intensa en todos estos valores y es un factor negativo ahora mismo bastante potente. Hay que seguir de cerca cómo evoluciona el asunto. En cuanto al acuerdo de Canadá, que ya saben que es muy importante porque si hubiera acuerdo esto puede llevar a las bolsas a subir claramente aunque sea un día o dos, pero les podría llevar a subir. De momento las novedades son que siguen hablando, que no creen que hasta la semana que viene pueda haber acuerdo y que hoy se volvían a reunir. Así que de momento no se puede decir nada pero hay que estar muy atentos a lo que pueda pasar. Y también el mercado espera con bastante tensión la decisión que pueda tomar Donald Trump sobre los 200.000 millones en aranceles a productos chinos. Ayer ya pasó el plazo de consultas con lo cual legalmente Trump tiene desde ahora mismo las manos libres para en cualquier momento dar el susto e imponer realmente esos aranceles lo cual pues supongo que sería respondido inmediatamente por los chinos con cierta virulencia. Nada más, gracias y hasta luego.